¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos a Givitech, mi nombre es Ernesto Mejía y gente, sin lugar a dudas Silent Hill fue una de las franquicias de horror que dejó millones de fans alrededor del mundo, me incluyo. Sin embargo, Konami ha perdido el interés en dicha saga. ¿Por qué? Quizá se deba a que los últimos juegos no tuvieron el impacto comercial que la compañía esperaba. Lo último que supimos fue aquel juego cancelado de Silent Hills, que prometía ser un juego extremadamente exitoso y terrorífico. En dicho proyecto estaban involucrados el productor de videojuegos Hideo Kojima, el director de cine Guillermo del Toro y el actor Norman Reedus. Pero para desgracia de muchos, Kojima y Konami rompieron relaciones de manera inesperada. Dicho juego quedó en el olvido. Aún así, esta semana volvemos a tener noticias de esta franquicia. Christoph Gans, director de la primera película de Silent Hills, estrenada en 2006, comentó en una entrevista con el medio Aló Cine Tengo dos proyectos de terror con el productor Victor Adida. Estoy trabajando en la adaptación del juego Project Zero. El film transcurrirá en Japón. Sobre todo no quiero desviarme de la ambientación de una casa encantada japonesa del juego. También estamos trabajando en la nueva Silent Hill. El proyecto siempre estará anclado a la atmósfera de una pequeña ciudad americana devastada por el puritarismo. Creo que es el momento de hacer una nueva. Si bien no es la noticia de un nuevo videojuego, al menos sabemos que Silent Hill no ha muerto. Quizá podamos esperar un éxito rotundo de este film para que despierta el interés de Konami y podamos, pronto, disfrutar de un nuevo juego y, como no, unos buenos sustos. Y ya que hablamos de franquicias de videojuegos y adaptaciones filmicas, Cory Barlog, director y escritor de videojuegos, ha mostrado un gran interés en que Netflix se haga con los derechos de Good of War para realizar una adaptación y convertirla en una serie online, después del éxito de The Witcher o El Brujerías. No dudamos que si se hiciera una adaptación del espartano más molesto y más calvo de la mitología, llamaría la atención de más de uno. Solo nos queda esperar a que Netflix tome en cuenta la petición de Cory Barlog para ver al matadioses en toda una poderosa y sublime serie en live action. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos, fans de Silent Hill y Good of War. Déjame conocer lo que pienses al respecto y no olvides seguir a Gluck en todas sus redes sociales. Soy Ernesto Mejía, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!